donde tuve una activa participación y donde un exfuncionario de la Dirección General Impositiva fue detenido. ¿Usted tenía conocimiento o no del video? No, ha quedado perfectamente claro que lo hemos denunciado, fue hecho debidamente el papel de la DGI, intervino el doctor Peña, intervino yo, y así fue aclarado la situación. La firma efectuó la denuncia y nosotros ratificamos todo lo actuado. ¿Tiene toda la información en el juzgado? ¿Usted tiene una presentación judicial de esto? Por supuesto, es una causa del año 1992. ¿Cómo la justicia no conoce esta denuncia? Pero cómo que no, pero les pido por un favor, vean todos los antecedentes, ilústrense, y tienen toda la información a su disposición, y está ahí en el juzgado, en serio. ¿Cuánto qué juez hizo esta denuncia usted? No, no, esto es un caso del doctor Bonadio, es un caso de una empresa conocida, petrolera, tienen todos los antecedentes en el juzgado del doctor Bonadio, ahí acabo de prestar declaración indagatoria, y no hay ningún inconveniente, esto es absolutamente claro, absolutamente pequeño. ¿No hubo acudimas, doctor, entonces? Esa causa está en el juzgado del doctor Trovato, originalmente en el juzgado del doctor Bonifati. Les pido la calificación de la conducta de los funcionarios, yo no las puedo hacer por razones obvias. ¿Cuál es la arrestación de ese personal de DGI que había quedado detenido ahora? Entiendo que ha sido separado desde hace tiempo. Pero, doctor, en el momento que usted fue indagado, tiene imputaciones en su contra, ¿qué se le imputa a usted? El no haber hecho la denuncia rápidamente, la denuncia fue hecha en 24 horas, en menos de 24 horas. ¿Cuál fue la hizo esa denuncia? Fue hecha en la parte de defraudaciones y estafas de la Policía Federal, ahí tienen todas las constancias debidamente hechas, y hay dos presentaciones mías, firmadas por cada uno, por mí, y por los abogados de la Dirección General Impositiva. Está todo debidamente declarado. Discúlpeme, doctor, entonces, porque usted fue llamado ante esta causa. Fui llamado a declarar porque no tenían claro en los procedimientos, si nosotros habíamos denunciado rápidamente, y quedó debidamente demostrado y confirmado que habíamos efectuado la denuncia rápidamente. ¿Cuál fue el funcionario de la DGI que había quedado detenido? Le pido un favor, solicítenselo al juzgado. Yo no estoy autorizado a dar ese tipo de información porque falta la sentencia por parte del doctor Mario. ¿Qué tenía dentro de la DGI? Era una jerarquía importante. Doctor Cosio, ¿por qué existió contratación directa en el caso IBM-DGI? Le contesto lo mismo que le contesté antes. Esa contratación, toda esa contratación la voy a explicar. Primero, todos los antecedentes, todas las dudas periodísticas que han existido, que yo comparto todas las dudas que ustedes tienen. Esto va a ser debidamente aclarado como corresponde. Nuestra gestión ha sido absolutamente transparente y le aseguro que lo primero que voy a contestar es al juez. Y después, con mucho gusto, lo voy a entender a todos ustedes. La gente se está preguntando qué pasó. Si existe una defraudación de más de 500 millones de dólares. No hay ninguna defraudación, punto. Es lo único que puedo decir. ¿No me parece que más de 500 millones de dólares es una cifra excesiva para un contrato con IBM? En absoluto, si ustedes conociesen debidamente lo que se ha contratado por el tiempo que se ha contratado y lo que se ha contratado. ¿Está el Ministro de Economía, Cavallo, al tanto de esta contratación? Por supuesto que sí. ¿No se puede hacer el distraído, Cavallo, entonces? No puedo dar ninguna clase de información. ¿Cómo se siente apoyado todavía por el equipo económico? Perdóneme, va.